Quiero ser el sol en tu mañana Y ver amanecer contigo Y quiero ver la magia de tu cuerpo provocándome cariño Déjame llevarte a donde quiero corazón No tengas miedo Déjame entregarte lo que tengo para dar, no pongas peros Puedo parar el mundo lleno por tu voz Puedo escribirte esta canción y no sería suficiente Guardar mi tiempo y mi dinero en tu colchón Y en un futuro te diría que aunque no sea suficiente Puedo parar el mundo lleno por tu voz Puedo escribirte esta canción y no sería suficiente Guardar mi tiempo y mi dinero en tu colchón Y en un futuro te diría que aunque no sea suficiente Estás conmigo Déjame llevarte a donde quiero corazón No tengas miedo Déjame entregarte lo que tengo para dar, no pongas peros Puedo parar el mundo lleno por tu voz Puedo parar el mundo lleno por tu voz Puedo escribirte esta canción y no sería suficiente Guardar mi tiempo y mi dinero en tu colchón Y en un futuro te diría que aunque no sea suficiente Puedo parar el mundo lleno por tu voz Puedo parar el mundo lleno por tu voz ¿Qué estás Treaté? Estás conmigo Yo quiero estar contigo Oh, yo quiero estar contigo Mi niña siempre contigo Yo quiero estar contigo Oh, oh, oh Ay, mamita linda dime si que quieres estar conmigo Y yo quiero estar contigo Oh, oh, oh Y te prometo que te querré Y hasta la luna te llevaré cariño Yo quiero estar contigo Ay mamita linda, dime que sí que quieres estar conmigo